Correr, andar en bicicleta, yoga, todo lo que puedas nombrar, lo he hecho. Por ser atleta y activa, he perdido tres tallas en unos años. Después de tanta actividad, aún no estoy satisfecha con mis muslos. He llegado a la situación de que no me pongo pantalones cortos, solo tal vez si vaya de vacaciones. Cuando mi editor de revista me encargó una historia sobre el tratamiento de CoolSculpting, yo estaba esquéptica. Pero cuando lo hice, me llené de confianza. Recientemente fui a una fiesta con varias amigas muy delgadas y ¿sabes qué? Me puse pantalones cortos y me sentí muy bien.